Confirman que Jenny Rivera sigue viva y actualmente trabaja en un Oxxo, aquí soy muy feliz, Dios mío esto no puede estar sucediendo pero es totalmente real y verídico, y es que el día de hoy se confirmó con lágrimas en los ojos de quienes lo revelaron que la cantante Jenny Rivera si se encuentra con vida este 2022 como los rumores indicaban y no partió al paraíso en el año 2012 como todos creían y además que Jenny ha decidido vivir alejada de los reflectores teniendo un trabajo sencillo, el cual absorbe mucho tiempo y le da poco dinero pero donde es muy feliz ya que luego de experimentar la fama y el éxito su sueño siempre fue el de ser una mujer de casa y trabajar en algo normal, y es que de forma sorpresiva se reveló que Jenny no se ha escondido en el lugar más recóndito como muchos suponían sino que ha estado en un lugar visible para muchos y donde incluso la miran miles de personas diariamente, sin embargo al trabajar casi como esclava y ganar el salario mínimo Jenny ha perdido la ilusión del alma, el brillo de los ojos y la alegría en su rostro y si bien se aprecia que si es ella, ahora luce muy distinta ya que su nuevo trabajo le ha absorbido la alegría y las ilusiones de vivir debido a que Jenny ahora es cajera del Oxxo, con lágrimas en los ojos de revelar que está viva pero también porque esta semana le descontaron el 30% de su sueldo por las pérdidas del Oxxo, Jenny señaló que decidió contar la verdad a su público porque ha visto como miles entran y la reconocen, pero como luce distinta por trabajar como esclava con el alma chupada y sin ilusiones, ahora su mirada tiene otro semblante y todos piensan que solo se trata de una empleada muy parecida a Jenny, sin saber que es ella misma y ahora quieren contar la verdad para volver a tener el cariño de su gente, aunque seguirá en un trabajo normal, muchos me preguntan como es que puedo trabajar en una tienda donde entran miles de personas y nadie me reconoce y es por dos motivos, primero porque como todos los trabajadores del Oxxo las ilusiones se me han ido con cada día que ingreso a laborar, sin embargo yo quise ser una mujer normal y para mi tiene algo de felicidad, aunque rellenar cada 30 minutos el cuarto frío con cervezas, trapear toda la tienda cada hora, rellenar los café andati cada 20 minutos y escuchar miles de quejas del por qué no abro la segunda caja han provocado que mi cara cambie de semblante y parezco otra persona, algunos llegan y dicen que me parezco mucho a Jenny, pero ya no tengo la ilusión en la mirada y piensan que solo soy su doble o alguien parecida, además el Oxxo tiene muchos trabajadores famosos, como el niño mmm que logró que la gente distrajera su atención de mi cuando comenzaron a sospechar que si era la verdadera Jenny Rivera o el gente del Oxxo, el cual es idéntico a Vicente Fernández y a mi me ayudó a decir que yo era como él, que solo me parecía mucho a Jenny pero no era la original, por eso no me han descubierto pero hoy grito la verdad, sobre todo grito la verdad porque ella es cara de empleada comisionista y ahora ganaré el 0.2% de las ventas totales de la tienda y tendré una mejor calidad de vida, así como más tiempo porque ahora yo seré quien delegue las tareas de la tienda comentó emocionada, Jenny mencionó que aunque es difícil trabajar en el Oxxo no dejará su nueva vida ya que cuando era famosa vivió muchos tormentos e incluso tuvo que fingir su muerte, todos creen que ser famoso es un cuento de hadas, no entraré en detalles pero yo tuve que fingir mi muerte con eso les digo todo, no es algo agradable y prefiero mil veces estar todo el día diciendo que no hay sistema para no poner recargas ni depósitos a estar en un escenario donde me ganaba envidias y me jugaba la vida, para muchos el Oxxo es una jaula oxidada de la que no saben cuando saldrán pero para mí es la libertad, aunque la tienda me cobre la marucha que me como independientemente de que estoy todo el día aquí trabajando, puntualizó Jenny mientras ponía una recarga.